Los jueces lo están, los competidores también, y vamos a iniciar en 3, 2, 1, Cache 7. Arranca entonces la segunda competencia en la tarde de hoy, el balón submarino por 200 puntos. El equipo rojo y Daniel tienen la oportunidad de vencer la marca de 21 campanadas que hicieron los amarillos en la vuelta pasada. Vemos también el reloj en cuenta regresiva, son 9 minutos que van a tener los rojos para tratar de hacer 21 o más campanadas para tratar de llevarse los 200 puntos. Daniel tira en el primer intento, falla, y la que tiene la responsabilidad de pasar ese balón rápidamente es la sirena, la chica del sur, Vanessa. Daniel falla en el primero y segundo, pero el tercero fue la vencida y da la primera campanada para su equipo. La que sigue es la pequeña gigante de los rojos, la cheerleader, Ana, que va a meterle velocidad de una chica muy buena en todo lo que tiene que ver con deportes y puntería. Vamos a ver entonces cómo le va en este balón submarino. Lo recordemos, es importante que hoy hay nominación cruzada y el equipo que gana nomina a un hombre del equipo perdedor, Ana. Efectivamente, y en el primer intento da la segunda campanada para los rojos en un minuto solamente que ha transcurrido. Y el que tiene la oportunidad en este momento es el ecuatoriano Espíritu Calle 7, Mario Vélez, que ya está atravesando el circuito. Vamos a ver cómo le va con la puntería del señor Mario. No se confundan, tiene el casco de Emilio, pero él es Mario Vélez, aquí lo vemos, tira, falla, no, no falla, efectivamente un globito. Parecía que se iba afuera, pero no, entró en la primera oportunidad de una parábola bien marcada, bien extraña, pero efectiva en su primer intento. Y le da la tercera campanada a los rojos. La que sale ahora es la piloto, que también practica el cayuco, Monique, que se dispone, se quita los lentes, se prepara, apunta, tira. Y en sexta también efectivamente los rojos han venido con muy buena puntería, tratando entonces de superar la marca de 21 campanadas que hizo el equipo amarillo y llevarse los 200 puntos luego de que los amarillos ganaran la primera competencia. Más o menos un promedio estimado de lo que hizo el equipo amarillo es de dos anotaciones. Me da la impresión por minuto Marco, aproximadamente por ahí quizás un tanto más en promedio. Entonces el equipo rojo tiene que mantener la misma dinámica que lleva hasta este punto. Tratar de anotar lo más rápido posible, son 21 campanadas completas. Además se necesita pasar en esas 21 campanadas a un competidor a posición acuática para ya básicamente llevarse la competencia para el equipo rojo. Tienen que concentrarse y tratar de cometer la menor cantidad de errores. Ya Daniel toca la campana, sigue la competencia. Usted en su hogar puede ver en ese instante ese reloj en retroceso para que así se pueda dar cuenta el tiempo exacto que tiene el equipo rojo para tratar de superar esta marca tan particular de los amarillos. Se prepara la pequeña gigante. Ahí está Anota, le cuesta bastante. Ese balón tiene que pasar un gran recorrido por la estatura de Ana hacia posición de campana. Pero definitivamente está clarita esta chica que es pequeña de tamaño pero grande de corazón. Vemos al hombre que se caracteriza por su estabilidad dentro de la competencia. Mario Vélez ya sabe, anota entonces en este instante sigue la dinámica del equipo rojo. Me parece que tienen un buen rendimiento en este instante. Tratan de hacer lo suyo. Viene Monique ahí nadando. Una chica que también conoce mucho de agua. Marea sigue más experta en el cayuco. Mona se prepara, tira y falla en este instante. Monique de nueva cuenta. Tira y está teniendo dificultades en este instante. Vemos como Vanessa rápidamente pasa ese balón a los competidores del equipo rojo. Y aquí están teniendo la primera dificultad. Vemos como Monique le está costando anotar. Monique se prepara. Vanessa rápidamente pasa el balón y nada. Mona está un tanto desconcertada con lo que está sucediendo dentro de la competencia. Ahora se anota. Y tienen que meterle velocidad en la piscina para tratar de mantener ese ritmo que llevaban hace un rato los del equipo escarlata. Hasta continúa el capitán Giovanni tratando de meterle ánimo a sus compañeros. Definitivamente el equipo rojo ha tenido una competencia bastante difícil en esta primera temporada de Calle 7, Marco. Tuvieron un momento en el cual fueron dominantes. Pero por lo general hemos visto como el equipo amarillo se ha mantenido fuerte durante toda la competencia. El equipo rojo está tratando de hacer lo suyo. En esta ocasión ya Giovanni coloca la campanada número 10 con 4 minutos y 30 segundos. Estamos observando como el equipo rojo necesita meterle velocidad para lograr las 21 campanas. Estamos básicamente a mitad de tiempo. Y observamos como ya Daniel entonces toca la campana. Viene a continuación otra competidora del equipo rojo. Viene Ana a tirar. Vamos a ver qué tal le va porque hemos visto que esta pequeña gigante está de 2-2. Dos tiros y dos anotaciones. Muy rápida en anotar. Vemos que tira. Muy cerca pero falla. El balón le rebota y le cae. Justamente. Nada. Se equivoca en la segunda. Vamos a ver si la tercera es la vencida. La vencida. Sí. Así es. Ana anota. Continúa la competencia. Marcos esto está por terminar porque quedan 3 minutos y 42 segundos. Y el equipo Escarlata le va a meter presión a los amarillos en ese instante. Y me parece Ramiro que los rojos tienen que meterle también velocidad porque en este momento quedan 3 minutos y medio. Y son 21 las campanadas que tienen que superar que hicieron los amarillos en la vuelta pasada. Y ellos llevan 13 todavía. Van casi que a la mitad del camino y les queda menos de la mitad del tiempo. Están llegando a la marca de 3 minutos. La que tienen la oportunidad es Monique nuevamente. Falló varias veces en su intento pasado. Vamos a ver entonces cómo le va en esta oportunidad. Se prepara. Se la toma con calma. Mide bastante. Falla en el primer intento. Vanessa bastante atenta para pasar ese balón rápidamente. Llega a la marca de 3 minutos. Monique en sexta. En la segunda oportunidad ya llevan 14 los rojos tratando de alcanzar a los amarillos que hicieron 21 campanadas. El capitán Gio desplazándose por la piscina. Vemos la cara de preocupación de Vanessa. Se le escapa el balón por un momento al Gio. Vamos a ver entonces cómo le va con el tema de la puntería. Se prepara. Se quita el agua de los ojos. Apunta. Y bastante lejos es el tiro del capitán. Vanessa bien atenta para pasar ese balón nuevamente. Falla en la segunda oportunidad. Y los rojos empiezan a estar en el problema. Son 21. Ellos llevan 14. Gio falla nuevamente. Dos minutos con 20 segundos. Quedan en el reglo de cuenta regresiva. Gio vuelve a fallar en este momento. Vamos a ver. Se repara. Apunta nuevamente. Tira. Y falla de nuevo. Se comienza a complicar la cosa para el capitán de los rojos y para su equipo. Porque tienen que meterle velocidad. Falla nuevamente. Cuando llegamos a la marca de dos minutos los rojos se mantienen todavía. Con 14 campanadas. Vanessa pasando ese balón. Gio tirando. Tratando de encetar. Lo hace efectivamente. Da la campanada rápido. Le da entonces la oportunidad para el balón submarino a Daniel. Que viene atravesando la piscina. Vamos a ver cómo le va a Daniel. La primera parte la hace bastante rápido. Aquí lo vemos que va un poco más lento en esta segunda parte. Y posiblemente esto también puede influenciar bastante en esta competencia para el equipo rojo. Efectivo en el primer intento. Esto también es sumamente importante. Un minuto y medio les queda a los rojos para tratar de alcanzar a los amarillos. Tienen 16 campanadas. Vemos la cara también de preocupación de Vanessa en este momento. Porque sabe que no es nada fácil. Vamos a ver la pequeña gigante Ana. Que no se quita ni siquiera los lentes para que no pierda tiempo. Tira y falla en el primer intento. Vamos a ver. Intenta nuevamente. Tira y falla en el segundo. Y se le comienza a complicar Ramiro la cosa al equipo rojo. Ana falla en un tercer intento. Y les informo que estamos llegando a la marca del 4. Faltá un segundo. Y el último minuto le queda al equipo rojo. Así es Marco. Estamos observando cómo en el último minuto el equipo escarlata ha tenido complicaciones realmente serias. En este instante estamos observando cómo esa marca de 21 campanadas puede servir al equipo amarillo para llevarse la segunda competencia del día. Los rojos están bastante retrasados. Tienen que tratar de anotar rápidamente. Mario Vélez pone la campanada número 18. Están en contrarreloj tratando de hacerlo a toda velocidad. Pero me parece que los rojos no les alcanza el tiempo. Empezaron con un excelente ritmo. Pero por ahí no se viserá el cansancio, las condiciones físicas o definitivamente algo de nerviosismo dentro de la competencia. No se les ha permitido dar su mejor rendimiento en esta competencia. Y han estado un poco erráticos en posición de anotación. Estamos viendo cómo Monique tiene dificultades. 10 segundos para terminar la competencia señores. 8, 7, 6 y nada. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. El equipo amarillo gana la segunda competencia del día. Y otra vez el equipo rojo se ve obligado a ganar la última solamente para obligar a un desempate en la competencia. Vamos a pasar con el equipo ganador. Aquí está el señor Andrés Gil Calavit. Que es todo un nadador profesional. Está aguantando el aire. Andrés, ¿cómo se sintió dentro de la competencia? No puede hablar. Mucho aire, mucho aire tiene el equipo amarillo. A ver, cuénteme cómo fue la competencia. Ganamos otra vez. Gracias a mi Dios. Estamos bendecidos en esta temporada. El equipo amarillo arrasando, arrasando completamente al rojo. Bueno, no quiero ser más alarmante de lo que ha sido la competencia hasta ahora. Repito, el amarillo es el equipo de la competencia. Bueno, así es. Estamos observando que los competidores definitivamente con un excelente ritmo. China otra vez. Muy bien dentro de la competencia. Estoy contenta, súper contenta de que ganamos. Está muy bien. Señor Ricardo, algo que decir. Usted que es poco expresivo, pero cuando dice algo tiene mensajes contundentes y claros para el equipo Escarlata. Bueno, felicitar siempre al equipo amarillo por hacer buen trabajo y seguir así hasta ganar el día de hoy. Bueno señores, tenemos que ir al cambio comercial y en breve regresamos con mucho más. Recuerden que hoy la nominación es cruzada. Así que es muy importante para el equipo ganador donde tendrá la oportunidad de nominar a alguien del equipo perdedor. Nos fuimos. Ya regresamos con más de Calle 7.